Hoy hablamos de un producto que crece en los valles de Baztán. Hola María, no te enrolles y coge erizos que tengo que ir al puesto y necesito más castañas. Que pincha mucho, eh. Ah, pincha que se jode. Más difícil tenían su vida los castaños. En los libros de funciones medievales aparecen muchísimos que morían de haberse caído de castaños, de cerezos y de los diferentes árboles. Además de asadas, las podemos combinar con muchísimos otros alimentos. Como este potaje de castañas del siglo XVIII. Mmm, qué bueno. Hoy nos dejamos tentar por la castaña.